Este fin de semana fue generoso y con el corazón de la comunidad, generoso en el sentido de las capturas y en los procedimientos. Inclusive Dios nos bendijo con que uno de nuestros hombres que fue lesionado en la noche, en la madrugada de ayer, no fuese mayor el tema. Dos casos especiales este fin de semana. El primero, exactamente en el municipio de Vistahermosa, ayer a las 12.50 de la mañana, cuando nuestro personal del cuadrante les ponía a hacer una requisa a un sujeto sospechoso, este saca un arma de fuego y comienza a disparar contra nuestros informados. Consecuencia de lo cual un joven metense, porque es un muchacho aquí en nuestro departamento, un joven de la Macarena, que se encuentra apuestando su servicio en la Policía Nacional, se lesionaron la pierna izquierda, exactamente en el muslo. De hecho le alcanza a afectar un tejido, los huesos, el fémur exactamente, y se encuentra en estos momentos ya bajo atención médica y en cirugía. El otro compañero de patrulla en ese momento reacciona y logra herir al delincuente que les había disparado. A este delincuente se le incautan dos armas de fuego, una pistola y un revólver. Que en lo particular del caso, este delincuente estaba pagando detención domiciliaria en su residencia por un homicidio que cometió en el departamento de Cundinamarca. Tiene antecedentes por lesiones personales y tiene antecedentes por rebelión. Él perteneció a las FARC en el año 2007, fue capturado por rebelión, pero no estaba demitido en el proceso de paz. Entonces se dan cuenta de esta persona bajo atención médica, también porque fue herido en el procedimiento. Y se encuentra bajo la ya judicialización por el tema de sus delitos conexos que hay allí. El intento de homicidio contra nuestro uniformado, el ataque contra el servicio público, el porte de las armas de fuego ilegales. Es un caso importante que está en el municipio de Vistahermosa en la madrugada anterior. Y que los policías que estaban en el procedimiento, que así lo vimos en la madrugada ayer que estuvimos en el municipio de Vistahermosa, dan cuenta de la capacidad de este hombre en técnicas de combate. La forma en que se arrastraba en el piso con los codos, la forma en que disparaba, inclusive hubo un momento en que, después de que termina el tema del enfrentamiento, él toma el revólver y se lo tira a los policías. Le dice, me entrego. Con el ánimo de que el policía fuera a capturarlo. Mentira, tenía el arma de fuego pistola y con esa arma siguió agrediendo a los uniformados. Gracias a Dios tuvimos una buena capacidad de nuestros hombres en la respuesta a este caso y logramos la captura sin ningún tipo de novedad, aparte de nuestro hombre que está recuperándose en el hospital de Granada. Bueno, a mí no me corresponde, digamos, cuestionar las decisiones judiciales. Estos jueces de la República tienen esa capacidad y esa autonomía. Sin embargo, este delincuente, pues con esos antecedentes tan especiales, es decir, rebelión, homicidio, decisiones personales, debería tener una medida de aseguramiento mucho más compleja. Sobre todo el tema intramural, que es importante en este tipo de casos. Habrá personas que están pagando una detención domiciliaria por un tema de hurto, que se robó una calda de gallina en un supermercado y este tipo de cosas. Pero un delincuente, ¿cómo se sirve la pena revaluar bien las decisiones judiciales? Porque esos delincuentes hemos capturado que también tienen detención domiciliaria. Bueno, Granada y San Martín han tenido algún incremento en el tema de hurto a residencias. Así que hemos desplegado unas capacidades de inteligencia y en policía judicial y logramos la captura en las últimas horas de un delincuente conocido con alias del japonés. ¿Japonés o silla de ruedas? ¿Por qué japonés o silla de ruedas? Sobre todo lo segundo, porque no porque tiene una discapacidad física que tiene sentado en una silla de ruedas desde hace varios años. ¿Esta persona de qué se encargaba? De hacer inteligencia a las residencias que se iban a hurtar y determinar exactamente a cuál se iban a meter a robar las pertenencias de las familias de los municipios de San Martín y de Granada. Afortunadamente hemos desplegado una operación con el nombre de Nemesis. Habíamos capturado ocho delincuentes y el principal era este sujeto conocido con alias del japonés o silla de ruedas. ¿Y qué es lo particular? ¿Y qué es lo que preocupa? Y nuevamente antecedentes. Tiene diez anotaciones por hurto, por amenazas, por homicidio, por tráfico y por armas de fuego. Es decir, una persona con una trayectoria delictiva importante y también se encontraba bajo detención domiciliaria. Entonces hay un tema que corresponde analizar, pero es capturado con esa orden judicial por el delito de receptación.